¿En qué tenes yo corazón? Que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con tan luz De pantanes ya se ha cansado Tu lugar ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas Como ella Como ella Estorbe su camino y déjala que vuelve Le has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has vendido la pata Que ha llorado un ángel Como ella Como ella De pantanes ya se ha cansado Tu lugar ya está ocupado Y ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas Como ella Como ella Como ella No estorbe su camino y déjala que vuelve Le has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Como ella Has vendido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Como ella Como ella Que ha llorado un ángel 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 Que ha llorado un ángel